Vengo arrastrando esta furia a mis espaldas y ya no encuentro donde desahogarme Es muy tarde para empezar otra vez No, no me digas que está mal No trates de ensediarme Lo que tengo que hacer Yo sé que puedes ver que todo está a punto de caer Insiste que va a ser para bien Dime qué puedo hacer para salvarme de mi piel Yo me voy a morir así ¿Qué más da? Yo no te entiendo Y vos tampoco a mí No lo ves, el tiempo escapa Mentira tras mentira Y recojo del rincón ¡Guminando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!